En medio de la operación San Gabriel, la policía dio captura en las últimas horas a seis personas que serían los responsables de la desaparición del pequeño Maximiliano Tavares, de quien se perdió el rastro el pasado 21 de septiembre. Ese día su mamá interpuso una denuncia ante las autoridades por el hecho. Sin embargo, la policía, después de varias pesquisas, logró establecer que dicha denuncia fue solo una cortina de humo con la que la mujer intentaba desviar la atención de la comunidad en la que vivía para que nadie sospechara que era ella la directa responsable de la desaparición de su hijo. La operación denominada San Gabriel, que tenía por objetivo central la ubicación de los posibles responsables de la desaparición del niño Maximiliano Tavares, ocurrida el pasado 21 de septiembre en el corregimiento de La Cruzada, municipio de Remedios, Antioquia. En medio de la operación que incluyó interceptaciones telefónicas, entrevistas, registro fotográfico y seguimientos, la policía procedió entonces a realizar allanamientos en los municipios de Remedios, Segovia y Bello. Allí fueron capturadas las seis personas de la llamada secta Los Carneros, entre ellos la mamá y la abuela del menor. Nuestros investigadores dedicados al esclarecimiento de hechos que atentan contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Con la fiscalía en dos semanas logramos materializar las capturas de seis personas, entre ellas la madre del niño Maximiliano, su padrastro, su abuela y tres personas más. Entre los elementos encontrados en la casa de la progenitora se hallaron implementos para ritos satánicos y de brujería, lo cual hace pensar a las autoridades que el pequeño fue sacrificado por su propia familia. Otra de las tres personas involucradas en este caso es un hombre conocido con el alias de Orejas, quien era, según las autoridades, quien visualizaba los espíritus y lo que ellos le ordenaban se lo transmitía al padrastro del niño, quien era el líder de esta secta. Todo indica que la desaparición del niño obedece a estas prácticas ilícitas de estas personas. Hacemos un llamado a la comunidad para que estemos atentos a cualquier situación que atente contra la integridad física, mental, sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los capturados fueron llevados ante un juez de garantías por los delitos de desaparición forzada, tortura agravada y concierto para delinquir. Pues esta dolorosa historia comenzó el pasado 21 de septiembre, cuando el pequeño Maximiliano, según las primeras versiones entregadas por su propia madre, fue a la tienda a hacer un mandado y nunca regresó. Reconstruimos el paso a paso de este aterrador caso. Vestido con una pijama azul de dibujos animados, así fue la última vez que vieron al niño Maximiliano de tan solo seis años de vida. El 21 de septiembre, su madre, quien se mostró angustiada y horrorizada por la desaparición repentina de su primogénito, reportó a las autoridades que ella había enviado a Maxi, como le decía de cariño a su familia, a realizar unas compras a las 7 de la mañana en una tienda cercana de donde vivían, ubicada en el municipio de Remedios, en los límites con Segovia. Según el relato de su madre, Sandra Patricia Caro, luego de 15 minutos sin regresar a la casa, empezó a ponerse nerviosa y a salir desesperada a buscarlo. Al no encontrar rastro de su hijo, decidió hacer el reporte a las autoridades del municipio. En conjunto, emprendieron la ardua búsqueda donde participaron compañeros del colegio, vecinos y amigos de la familia y autoridades de la región. Lamentablemente, la búsqueda no dio resultado. Sabemos que todos teníamos esperanzas de que el niño apareciera con vida, pero solamente Dios Padre Celestial sabe por qué pasan las cosas. Solamente sé que como mamá, como persona, como habitante de Segovia, me uno al llamado a las autoridades para que todo el peso de la ley caiga en contra de las personas que hayan provocado este daño irreparable al menor y a la familia Tavares. El apoyo por parte de la localidad de Remedios y de los sectores aledaños no se hicieron esperar. Con velatones, la comunidad rogaba por su regreso sano y salvo. La primera tragedia en la vida de Maxi fue la muerte de su padre. Desde que eso ocurrió, tuvo que irse a vivir con su mamá, quien reclamó su custodia puesto que el menor estaba viviendo con su abuela paterna. En ese momento hubo un giro en la corta vida de Maximiliano. Luego de lo sucedido, diariamente más de 20 personas se reunían para tratar de encontrar a Maxi, pero aparentemente la madre no se unía a la búsqueda por presuntos trabajos que salían a diario. El padrastro, quien también vivía con ellos, no fue visto en la zona. La comunidad empezó a sospechar de la madre al ver la ausencia y el poco interés en la búsqueda de su hijo. Entonces hago el llamado, por favor, para que estemos muy prudentes con la información que estamos regando a través de las redes sociales. Esperemos que el día de mañana puedan las autoridades darnos un informe detallado de qué fue lo que pasó y que este caso pueda cerrarse dándole lo que hiciéramos así, la despedida al niño Maximiliano. Finalmente, después de un mes de búsqueda, se confirman las sospechas de la comunidad. Las autoridades detuvieron a los principales sospechosos de su desaparición. Aún sigue la búsqueda de Maximiliano. Aterradora esta historia y para tratar de entender este fenómeno terrible que sucedió en nuestro país y quiero decirles, esto ya es una noticia que ha trascendido fronteras, está con nosotros Humberto Micelli, él es argentino, licenciado en antropología cultural, tiene un posgrado en criminología y es experto en crímenes relacionados con rituales de culto y sectas. Humberto, es un gusto saludarte desde Colombia. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Para mí es un gusto poder colaborar en un momento tan particularmente trágico y pienso que doloroso también para la comunidad toda, ¿no? Pero estos son temas que existen y tenemos que abordarlos y analizarlos para en un futuro próximo o mediano prevenir para evitar que sigan existiendo. Humberto, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo funciona una secta satánica? Bueno, toda secta fundamentalmente está conformada siempre por un líder, un maestro o un apóstol que es el elemento cumbre de máxima responsabilidad en cuanto al dogma y la orientación que se le da. Cuando esa orientación está destinada a actividades vinculadas al ilícito, dañosas para la persona y fundamentalmente que pueden incluso hasta incurrir en el homicidio, entonces entramos dentro del campo de las sectas criminales, porque evidentemente no todas las sectas son criminales. Por eso es que se especifica el tema de criminalidad, o sea, de delitos graves, ¿no? Que van desde la cooptación, esclavismo de la persona o sujeción mental, violaciones, torturas, hasta llegar al homicidio. Normalmente se denominan dentro de las sectas criminales, sectas satánicas, a aquellas sectas que están vinculadas con el mundo de lo de la demonía, con el mundo de la magia negra y que muchas veces tienen al lado principal de toda esta comunidad nigromántica, o sea, vinculado a la magia negra, como es el caso de Satán. Pero hay otros demonios que en las creencias sentidas de las personas que forman parte de estas sectas, digamos que tienen, estas deidades tienen objetivos específicos, o sea, propician ciertos males que están más vinculados a obtener riqueza, obtener placer, obtener revitalización del cuerpo, mayor energía, evitar la decrepitud de las personas. Hay muchas líneas que tienen cada uno, digamos que un demonio que lo representa, ¿no? Entonces, toda secta satánica son aquellas que están orientadas en el mundo de la humanidad, del mar. Humberto, ¿pero qué tipo de rituales realizan, en este caso, por ejemplo, esta secta satánica a la que se le atribuye la desaparición de este pequeñito en Colombia, cuando hicieron el allanamiento, cuando la policía hizo el allanamiento, encontró un muñeco vudú, encontró muchos libros de esoterismo, incluso en las fotos se alcanza a ver una botella que parece que tiene como unas hierbas dentro, ¿qué rituales hacen? Bueno, ahí habría que especificar, normalmente, siempre hay un pequeño altar que está a la vista de aquellos que culturan ese tipo de actividad. Siempre es algo que está oculto, ¿no es cierto?, ese altar, ¿dónde está la imagen? Evidentemente que, por el nombre que dispone esta secta, ¿cierto?, la del carnero, evidentemente, el carnero siempre, la imagen del rostro del carnero, siempre representó la conjunción del pentáculo invertido, por los cuernos, la barbilla, etc., que es una aproximación en el sentido de cómo se interpreta simbólicamente ciertos tipos de animales que están muy vinculados, de acuerdo a las creencias de las personas, con el mundo del mal. normalmente disponen de ceremonias, dentro del campo ceremonial de estas sectas, hay un conjunto de ritos que conforman los rituales de ofrenda, pedidos de ayuda, fundamentalmente para ocultar, salir con bien en un emprendimiento, por ejemplo, malo, encontrar tesoros, revitalizar a la persona, curarse de algún mal que lo aqueja, como un cáncer criminal, para tener un ejemplo, ¿cierto? Entonces, para eso, es condición necesaria, cuando el pedido es mayúsculo, lo que se ofrece tiene que ser igualmente mayúsculo. ¿Qué es? Ya no es un animal cualquiera, en este caso, estamos hablando de un ser humano que reviste determinadas condiciones. Cuanto más inocente es la ofrenda humana, sea varón o mujer, mayor valor tiene, porque evidentemente se trata de un ser inocente, sin pecados, sin males, o sea, no tiene pensamientos malignos, o sea, representa la idea de pureza. Y entonces, aumenta su valor común. Siempre se buscan, precisamente a estos niños que tienen estas edades, 4, 5, 6, 7, 8 años de edad, porque se los puede acondicionar mejor mentalmente para que tengan pertenencia al culto, ¿no? Pues, Humberto, queríamos conocer con un experto esto, y tratar de entender si es que se puede decir que uno puede entender este tipo de atrocidades. Humberto, muchas gracias por atendernos desde Argentina y por explicarnos sobre esta situación. Que tengas una feliz noche. No, al contrario, con mucho gusto y a su disposición. Es importante que en la pesquisa que se haga, se mire bien arriba, abajo y los costados, porque siempre hay mensaje, porque si uno no tiene un cuadro completo de los hechos, es difícil poder hacer una interpretación. Y fundamentalmente, la detección, si este chico fue sujeto a alguna ceremonia de algún asesinato o algo por el estilo, es saber dónde fue colocado el cuerpo. Muchas gracias y que pasen muy bien. Salud. Chao, Humberto. Que tengas una feliz noche. Bueno, pues vean ustedes hasta dónde puede llegar, aparentemente, porque todavía son indicios, todavía faltan acabar la investigación, hasta dónde puede llegar no sólo la maldad humana, sino esta clase de supersticiones y supercherías. ¿Quién se iba a imaginar cuando este muchachito de alrededor de seis años, Maximiliano, desapareció alrededor del 21 de septiembre, en el municipio de Segovia, en Antioquia? ¿Quién se iba a imaginar que jalando y jalando la pita se iban a encontrar las autoridades con estos hallazgos? Recuerden ustedes lo que hemos visto en la nota. Uno de los miembros de una secta llamada Los Carneros, una secta que parece ser satánica, pero que también tiene relación con brujería, asociada con la guaquería. No quiere decir que una cosa sea independiente de la otra, pero alrededor de la guaquería ha habido otra clase de creencias, supersticiones, que no necesariamente es lo que se conoce modernamente como satanismo. Esta pista que fueron encontrando de uno de los miembros de esta banda de Los Carneros, condujo a que las autoridades tengan en este momento capturados a la mamá de Maximiliano, a la abuela de Maximiliano y al padrastro de Maximiliano. Aparentemente, el padrastro es quien trabaja en esta banda de Los Carneros, una banda que es más bien un grupo que se dedica a la minería ilegal, pero aparte de eso, se dedica a la guaquería, que no siempre van de la mano también. Y alrededor de la guaquería, como decíamos hace un momento, se supone que con cierto tipo de rituales, se supone que con cierto tipo de operaciones que hacen con espíritus, con algún tipo de sacrificios, etcétera, pueden terminar encontrando las guacas que están buscando. Pues bien, la hipótesis macabra, terrible, tremenda alrededor de la desaparición de Maximiliano, señalaría que él habría podido ser sacrificado por su propio padrastro para tratar de conseguir esas guías, esas pistas que le dieran la ubicación y el paradero de una guaca que estarían buscando. Por ahora, las autoridades tienen el testimonio de este miembro de la banda, tienen las capturas de su madre, de su abuela, del niño, de la madre y la abuela del niño y de su padrastro y siguen buscando, ubicando el paradero de Maximiliano. Ojalá vivo de pronto los restos. Y digo restos porque también las autoridades y los testigos dicen que en el lugar donde fueron capturadas su mamá, su abuela y su padrastro hay distintos agujeros en el suelo y un olor a fétido que es evidente, que es claramente perceptible. Por lo tanto, pues no hay que anticiparse a los hechos, pero no sería extraño que de acuerdo con la versión del testigo y esa evidencia de esos huecos en el suelo y ese olor a fétido y los rituales que acompañan la guakería hubiera podido de repente ser efectivamente asesinado por su propio padrastro con tal de conseguir, no se sabe mediante qué artilugio, esa información sobre la guaca. Habrá que esperar a que las autoridades sigan adelante. Ojalá que Maximiliano aparezca con vida y ya, desde ya sí, es cierto lo que dice este testigo y miembro de la banda, pues estas acciones macabras en todo caso les lleven a estas personas a pagar la pena que corresponde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!